¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 201 del manga de Kimetsu no Yaiba. Un capítulo que realmente da un giro impresionante a la trama de Kimetsu no Yaiba con una revelación abismal. Así es, como ya todos lo sabrán, bueno si es que están viendo este video, Tanjiro se ha transformado en demonio. Pero bueno, vamos poco a poco con la review del capítulo ya que estuvo interesantísimo y hubo cosas que me llaman mucho la atención pero ya las iremos comentando poco a poco. El capítulo está titulado Rey de los Demonios y ya iremos viendo por qué. Comenzando el episodio se nos muestra a un pequeño bebé Musan que nos dice que la sombra de la muerte siempre ha estado sobre él. Ya que su corazón se detuvo innumerables veces en el vientre de su madre. Como ya sabíamos, Musan fue muy débil desde su época de humano. Narrándonos que incluso en el momento en que estaba bebé su corazón se detenía en varias ocasiones, estando en el hilo entre la vida y la muerte. Digamos que la idea de supervivencia de Musan se va plasmando desde estos puntos de sus primeros inicios en la vida. Entonces es entendible que uno de los principales propósitos u objetivos de Musan sea sobrevivir. Otro detalle interesante al respecto es que se nos confirma aún más que los Uyashiki eran débiles o enfermizos desde estos tiempos. Por lo cual ahí podría desprender otra trama si es que en este caso Kiriya Uyashiki siguiera con la enfermedad y no se viera curado después de acabar con Musan. Continuando con la historia de Musan dicen que en el momento en que nació fue dado por muerto ya que no tenía ni pulso ni aliento y en ese momento ya estaban dispuestos a matarlo. Pero luchó y siguió luchando hasta que dio su primer llanto. Como lo muestra nuevamente Musan se la pasó luchando prácticamente toda su vida por sobrevivir dejándonos una historia muy interesante y marcando claramente sus ideologías. Musan menciona que ha hecho todo lo que esperaba pero lo que podía hacer solo era limitado. Es decir, él nunca llegó a alcanzar la perfección que tanto soñó. Claro, después de conocer a Yorishi, alguien que lo superaba en términos de poder, él se dio cuenta que había algo más, algo que incluso él no podría alcanzar. Para después reconocer que Kagaya Uyashiki tenía razón en lo que lo había dicho. Todas las criaturas mueren sin excepción incluyendo al mismísimo Musan. Solo los recuerdos son eternos e inmortales y esa es la clave del capítulo de hoy. Musan menciona que ni siquiera recuerda a una sola persona asesinada. Cuando el cuerpo muere, esto se acaba. Lo que nos comenta en esta parte es que a pesar de todas las personas que asesinó Musan, él simplemente las iba olvidando después de su muerte. Dándose cuenta que la vida no es la que le dará la inmortalidad, sino más bien los recuerdos o esa herencia. Mencionando que la mente continúa y nunca perece, ya que incluso él fue derrotado, un ser que casi se acercaba a la perfección. Pero él fue testigo de este hecho, incluso llegando a comoverse y temblar, viendo a Musan con lágrimas en los ojos. Mencionando que su cuerpo pronto iba a sucumbir ante el sol, pero que sus recuerdos también son eternos e indestructibles. Y que puede trasladar esos recuerdos o memorias a ese niño, tomando en cuenta a Tanjiro, quien en ese momento había sido absorbido por él. Diciendo que su aliento y corazón se detienen, pero no todas sus células habían sido destruidas y que aún tenía tiempo. Virtiendo toda su sangre y fuerza restante en el mismo Tanjiro, así no iba a sucumbir a la muerte. A ver, hay que aclarar un punto aquí. Esto ya lo veníamos comentando dentro de todas las posibilidades que teníamos. La de que Tanjiro se transformara en demonio o Musan tomara como última esperanza a Tanjiro. La cuestión era simple, ¿por qué Musan no habría devorado a Tanjiro en el momento que lo absorbió? Porque tenía un objetivo más para él. Y este es un objetivo claro. Además con lo que se nos relata después, la cuestión a propósito es muy interesante. También otra cosa que llama la atención es que al ser Musan capaz de trasladar su sangre a Tanjiro, incluso con él muerto. Esto nos confirma que el resto de demonios pueden seguir con vida. Incluso si es que existiera una quinta luna superior, que ya lo veníamos comentando, las posibilidades de esta. Es posible que también exista o que sea el mismísimo Tanjiro. Pero la verdad, como dije, es un tanto complicado. Yo creo que ya debería haber una quinta luna superior, al menos hasta donde yo sé. ¿Qué podría aparecer para llevarse a Tanjiro? Tal vez. Pero la razón por la que Musan toma a Tanjiro como el portador de la mayoría de su sangre o su heredero. Es que cree que con Tanjiro podría dominar el sol y así convertirse en el rey de los demonios o en el demonio más poderoso de todos. Y la razón es simple ya que Tanjiro puede dominar los dos poderes más grandes mostrados en Kimetsu no Yaiba. Así es, el poder de demonio de Musan y el poder del aliento solar de Yorishi. Volviéndolo en un ser prácticamente perfecto. Dice que la razón por la cual podría adaptarse al sol y soportar toda esta sangre es debido a ser hermano de Nezuko. Y a ver, con esto también hay un detalle muy interesante. Directamente no se nos ha confirmado cuál es la razón de que Nezuko haya podido adaptarse al sol. Una de las teorías más mencionadas es debido a que no consumió humanos. Pero al Musan estar tan seguro que Tanjiro también podría lograrlo. Quiere decir que la razón de que Nezuko haya podido adaptarse al sol es por la herencia. Es decir, el tipo de sangre que tienen los Kamado es una sangre especial. Aún no se revela cuál es la situación. Aún no se revela la verdad. Pero esto nos confirmaría que para que alguien se pueda adaptar al sol depende más que nada del tipo de sangre. Y no tanto de si elimina o no a los demonios. Un detalle muy muy interesante que se nos ha mencionado en este punto. Y bueno, también lo de dominar la danza del dios del fuego o el aliento solar. Que eso pues ya conocemos. Imagínense a un demonio capaz de dominar el aliento solar simplemente sería invencible. O al menos eso suponemos. Y Musan finaliza con la frase de no mueras. Yo creo que contigo lograré todos mis sueños. Un punto a aclarar aquí es que como yo entiendo Musan murió. Musan realmente ha muerto en este capítulo. Bueno, en el capítulo pasado. Pero deja su herencia y gran parte de su poder y sangre tratando de demonificar a Tanjiro. Es decir, transformarlo en demonio dejándolo a él como líder. Claro, con sus ideales bien plasmados. Los ideales de acabar con los cazadores de demonios. Pero es básicamente eso. Musan murió pero renace en Tanjiro manteniendo sus ideales. Es más o menos así como lo comprendo. Pero sí se puede decir que Musan muere en el capítulo pasado. Más o menos así. Y bueno, ahora sí ya pasamos a la escena de Tanjiro sin pulso y sin aliento. Posiblemente muerto. Recordándonos la frase que dice. Que destruye para mí a los cazadores de demonios. Y en ese momento vemos como eso sí. Hay que ver el lado positivo. La cicatriz que tenía Tanjiro en la cara. Se va desvaneciendo. Y abre los ojos claramente ya con forma de demonio. Con esos característicos ojos demoníacos. Los Kakushi que trataban de ayudarlos. Se preguntan que qué está sucediendo. Y vemos como el brazo de Tanjiro vuelve a crecer. Así es. Esto es lo positivo que podemos sacar del episodio. Tanjiro está completo nuevamente. Bueno, al menos tenemos eso. Pero algo sorpresivo. Es que vemos como Tanjiro se decide rápidamente. A atacar o asesinar al Kakushi. Y a ver, esto es muy complicado. La situación de Tanjiro actual. Vemos que no tiene control sobre él. Yo creo que está fuera de control en su totalidad. No tiene conciencia en este momento. Ni de Musa ni de él. Tal vez solo un simple objetivo llano. Que es acabar con los cazadores de demonios. Pero sin tener conocimiento o conciencia actualmente. Vemos como Giyu está muy atento a lo sucedido. Y con una reacción bastante sorprendente. Logra salvarle la vida al Kakushi. Porque así es. Si no fuera por Giyu. El Kakushi habría sido asesinado. Los demás Kakushi se quedan sorprendidos. Y no saben qué es lo que está ocurriendo. Hablándole a Tanjiro en ese momento. Pero podemos ver una sonrisa de Tanjiro. Totalmente transformado en demonio. A ver, también esta sonrisa podría simbolizar. Que es el mismo Musa. No sabemos con exactitud qué es lo que ocurre dentro de Tanjiro en este momento. Vemos como Giyu rápidamente se da cuenta de lo que está ocurriendo. Que Tanjiro efectivamente se ha convertido en demonio. Y trata de hacer que los Kakushis se alejen de él. Ya que pueden ser asesinados. Vemos como al salir el sol ya prácticamente en su totalidad. Tanjiro si es afectado por el sol. En un principio causándole graves quemaduras. Y derribándolo por un momento. Giyu rápidamente les dice a los Kakushis que se alejen. Pero los Kakushis no logran comprender la situación y lo que está ocurriendo. A lo que Giyu suelta un grito desesperado. Diciendo que aquellos que puedan moverse levanten las armas y se reúnan. Entre los que están ahí podemos ver a Yushiro. Pero sabemos que al ser un demonio en este momento ya no puede salir. También podemos ver a Zenitsu. Que no está seguro de lo que está ocurriendo todavía. Y para terminar con Sanemi. Bien está totalmente noqueado en este momento después de toda la batalla que ha tenido. De hecho sabemos que Sanemi es uno de los pocos que podría cortar a Tanjiro sin ningún resentimiento. Pero al parecer actualmente no entrará en la batalla. Yo creo que por esa misma razón. Vemos que Giyu continúa gritando que Tanjiro se ha convertido en demonio. Y lo tienen que exponer al sol para matarlo. Con una reacción realmente desgarradora de parte de Zenitsu e Inosuke. Ya que no alcanzan a comprender todavía lo que está ocurriendo. Giyu grita que maten a Tanjiro antes de que asesine a alguien. Sabiendo lo que está ocurriendo. La verdad es que Giyu continúa con su sufrimiento. Y la manera de reaccionar de Giyu es impresionante. Estaba totalmente destrozado después de la muerte de Tanjiro. O la posible muerte de Tanjiro. Y al saber que prácticamente su hermano o uno de sus seres más queridos se ha transformado en demonio. Él toma la decisión correcta que es intentar asesinarlo. Ya que sabe que es lo que Tanjiro habría querido. Además de saber que si Tanjiro llega a asesinar a alguien. Él jamás se va a perdonar por eso. Vemos como Tanjiro al seguir siendo quemado por el sol trata de huir. Algo que si es resaltante es que a pesar de estar totalmente expuesto al sol. Las quemaduras no son demasiado graves. Solo son quemaduras superficiales. Lo que indica que el potencial de Tanjiro en forma demonio es tremendo. Ya que está resistiendo el sol incluso a un punto de su creación. Vemos como Giyu ataca directamente a Tanjiro. Tratando de acabar con él y retenerlo para que no pueda huir hacia las sombras. Pero también sabemos que no tiene fuerza suficiente. Para mostrarnos un comentario de Giyu. Diciendo que si hubiera sido un segundo más tarde habría matado a los Kakushin. Así es. En este momento Tanjiro no tiene control sobre él. Y debe ser detenido o hará cosas terribles. Y esta es una responsabilidad que está tomando directamente Giyu. Diciéndole a Tanjiro que por favor muera en este momento. Ya que no puede continuar siendo un demonio. Pero vemos que llega un punto en el que las quemaduras empiezan a detenerse. Y así es. Al parecer Tanjiro de una manera impresionante se está comenzando a adaptar al sol. Y ataca directamente a Giyu. Haciéndole un corte en la barbilla y dispuesto a acabar con él. Pero antes de que logre hacerlo aparece Inosuke. Y aquí comienza una de las escenas más desgarradoras del manga. Sabemos que Giyu no pudo continuar más con la batalla. Por el enorme desgaste que ha tenido. Incluso la pérdida de su brazo. Ha perdido demasiada sangre. Y no dejó que los Kakushin lo atendieran. Sino que dijo que primero atendieran a Tanjiro. Y quiso preocuparse por él. Es por eso que Giyu a pesar de intentarlo. Está en las peores condiciones posibles. Vemos que a la llegada de Inosuke. Él le dice que si no reconoce a Giyu. Diciéndole que es de la Hori mitad y mitad. Que es su compañero. Siendo algo muy al estilo de Inosuke. Vemos como Zenitsu le grita a Tanjiro a lo lejos. Pero Tanjiro aún así no reacciona. Y está totalmente en su forma demonio sin control. Y ahora sí recuperado de las quemaduras solares. Dispuesto a asesinar a sus propios compañeros. Vemos que Inosuke está totalmente impactado por la situación. Incluso Zenitsu dice que si eso es mentira. No cree que Tanjiro se encuentre en esas condiciones. Una persona tan bondadosa y pura. Se ha transformado en demonio. Zenitsu dice que nadie puede pelear más. Están demasiado destrozados. Y que eso es demasiado. Además de mencionarle que qué pasa con Nezuko-Shan. Tanjiro. Bueno la verdad es que creo que al final voy a hablar de esto. Pero Nezuko es la clave para contener a Tanjiro en este momento. Al menos así es como lo veo. Pero bueno continuando con el manga. Tanjiro enviste directamente a Inosuke. E Inosuke se prepara para continuar el combate contra Tanjiro. Realizando un choque entre la garra de Tanjiro y la espada de Inosuke. Para después mostrarnos un flashback que nos destroza el alma. En donde podemos ver a este trío que siempre ha estado junto. Diciendo nosotros somos compañeros. Somos como hermanos. Y si alguno se desvía del camino. El resto tiene que detenerlo. Por más doloroso o difícil que sea. Tenemos que ir por el camino correcto. A lo que vemos a Zenitsu intentando ir a detener a Tanjiro. E Inosuke diciendo que va a cortarlo y que va a detenerlo. Teniendo ese recuerdo de el bondadoso y puro Tanjiro. Dándole un pescado a Inosuke para que se lo coma también. Posteriormente podemos ver como Inosuke tiene la oportunidad de cortar a Tanjiro. Al parecer como mencioné. Tanjiro en este momento está totalmente descontrolado. No pelea con alguna estrategia. Por lo cual no sería muy difícil derrotarlo. Pero vemos que Inosuke es incapaz de lograrlo. Mencionándole a Tanjiro que estaba equivocado. Y que no puede hacerlo porque son compañeros. Así es Inosuke no logra asesinar a Tanjiro siendo una escena terrible. Y comprendiendo totalmente a Inosuke no. Después de ser un personaje sin sentimientos. Un personaje que solo peleaba por placer. Y no tenía problemas en asesinar demonios. Ahora que se encuentra frente a uno o incluso su mejor amigo. Es imposible para él asesinarlo. Y bueno pues así es como termina el episodio. Pero dejándonos una gran intriga. Y la verdad es que este giro que se le ha dado a Tanjiro. Va a ser bastante polémico. Porque el fandom estaba dividido entre vive o muere. Y el cocodrilo asesino nos dio algo intermedio. Tanjiro se convierte en demonio. En teoría está vivo y completo. Lo cual podríamos agradecer. Pero bueno es difícil predecir. Que es lo que ocurrirá en próximos mangas. Como ya había comentado. Una de las claves importantes va a ser Nezuko. Si alguien puede contener de alguna forma a Tanjiro. Va a ser Nezuko. Entonces yo creo que por eso se guardaron la aparición de Nezuko en este momento. Ya que cuando ella aparezca. Es posible que el Tanjiro que todos conocemos. Logre pelear contra este demonio. O si es el mismo Musan. Entonces ahí vamos a ver tal vez un duelo dentro del cuerpo de Tanjiro. O una manera de contenerse. Al igual que Nezuko en algún momento. Ahora la posibilidad de que exista una medicina. Para transformar a demonios en humanos. La verdad es que la posibilidad existe. Pero no podría confirmar si esto se puede lograr actualmente. Ya que creo que Tamayo preparó medicinas especiales. Una tanto para Musan y tanto para Nezuko. Por lo cual sería necesario crear una medicina especial para Tanjiro. En este caso yo creo que le daría el papel a Yoshiro. Tal vez Kanao si es que tiene las posibilidades de crear medicinas. O esta inteligencia como la misma Shinobu. Y ellos se tendrían que encargar de crear la medicina para Tanjiro. En este momento yo no creo que se llegue a solucionar la situación tan rápido. Pienso que sería un desperdicio de trama. El haberle dado esta transformación en demonio a Tanjiro. Y que en dos o tres capítulos se solucione. Yo creo que si esto es lo que está marcando la continuidad de Kimetsu no Yaiba. Mi escenario es el siguiente. De alguna manera Tanjiro logra contenerse. Después de la llegada de Nezuko. De hecho creo que Nezuko es quien salvará a Inosuke. Porque él en ese momento recibiría un ataque directo. Pero Nezuko lo detendría. Y en ese momento Tanjiro reacciona. Pero al no poder contenerse. Y tener la ideología de acabar con los cazadores de demonios. Decide alejarse o escapar. Alejarse lo más posible. Es ahí cuando los cazadores pueden reagruparse. Curarse. Y formar un escuadrón que se encargue de buscar y detener a Tanjiro. Básicamente este es el escenario que veo para futuros episodios. Y desde mi perspectiva creo que esto va a continuar un poco más. Ya que como mencionamos anteriormente. El final del manga aún no estaba oficialmente confirmado. Y al terminar esto como dije las posibilidades de Tanjiro demonio son inmensas. Claro que al volverse un personaje tan poderoso. También sería necesario ver a otros personajes poderosos. Pero bueno esto ya lo iremos teorizando más adelante. Déjenme toda su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan de esa transformación? ¿Les gustó o no? ¿Preferían a Tanjiro muerto? Bueno los estaré leyendo. Y ahora sí no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Para seguir viendo más de Kimetsu no Yaiba. Y sin nada más por añadir. Adiós.